aparentemente estamos ahí que perdidos estamos en el medio de la nada aquí no llega ni el chisme criatura bueno mi gente nos encontramos en un high ride en una granja Joré y Joshua están paseando en trencito vamos a entrar a un área de girasoles y calabazas y el alma aquí y 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 maizales estamos aquí sentados encima de la paja qué cosa más divertida vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.